Cuando servimos para nuestro beneficio, en vez de prestar servicio desinteresado, nuestras prioridades pasan a centrarse en nuestro propio reconocimiento y placer. Las generaciones pasadas tuvieron que hacer frente a diversas formas de egoísmo, pero hoy les estamos haciendo la competencia. ¿Acaso es un hecho casual que hace poco el diccionario Oxford proclamara a selfie, foto de uno mismo, como la palabra en inglés del año? Naturalmente todos tenemos deseos de que se nos reconozca, y no hay nada de malo en relajarse y disfrutar. Pero cuando el obtener lucro y alabanza del mundo ocupa el centro de nuestra motivación, perdemos las experiencias redentoras y gozosas que se sienten cuando damos generosamente de nosotros mismos a la obra del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.